¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ataque de mortero aliado en camino. Si, 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 si... Uno del navio a juniors. Tienes que atacar un ataque. ¡Suscríbete! Un ataque de mortero aliado en camino. ¡Viene un ataque de mortero aliado! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Así es como se hace! Hora de evaluar. Me gusta recolectar. Es una buena aptitud. Aquí tenemos a un francotirador. ¡Oye! ¡Oye! ¡Nadie te puede matar, carajo! La guerra es para los guerreros. Tal vez esto no es para ti. No hay paz para los guerreros. ¡De vuelta al trabajo! ¡Suscríbete al canal!